Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Hola familia de la fe, saludándote, muy buenos días Un gusto poder compartir contigo Que pueda seguir caminando en fe, claramente nos instruye la palabra Que es la manera como debemos de vivir Dice la palabra, el justo por la fe vivirá La fe es la manera como nosotros arrebatamos nuestras promesas El escudo de la fe que tenemos como armadura Porque todos tenemos una armadura como hijos de Dios, como soldados de Cristo Bueno, la fe es ese escudo Y ese escudo se usa para detener los dardos que Satanás envía Esos dardos que quieren apagar tu fe Tú tienes que usar el escudo de la fe Para que eso no penetre a tus pensamientos Ni a tu corazón La fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que aún no se ve Pero que creemos con total certeza Que Dios va a cumplir esa promesa Pero debemos de tener fe El otro lado de la fe es la duda Y el temor y la incredulidad Y todos vamos a estar batallando contra eso Por un lado está la duda Y por el otro lado está la fe Así que tú tomas la decisión Si crees en las promesas que Dios te ha dado O crees en lo que el diablo habla Eso es fe Una fe contraria Pero es importante que podamos afirmarnos en las promesas que Dios nos da Sabes una cosa Que aquello que tú crees O sea, las acciones y las conductas del hombre Tú y yo Están influenciadas por lo que creen Aunque lo que crea no sea verdad Eso que ellos creen se convierte en su verdad Escúchame con atención Las acciones y manera de pensar De vivir y de hablar Están influenciadas por lo que yo creo Y si lo que yo creo no es verdad Aunque no sea verdad Esa es tu verdad Por eso Jesús dijo Conocer es la verdad Y la verdad te hará libre Familia, conocer la verdad Es lo que nos hace libres Y poder empezar a confesar Y a declarar Que Dios está con nosotros Y que esas promesas De restauración Que ha prometido Se van a cumplir Pero tiene que convertirse en tu verdad Aunque el mundo afuera diga otra cosa Tu verdad es lo que Dios declara Y empezar a confesarlo con tu boca Zacarías 9.12 Dice Vuelvan a la fortaleza Prisioneros de esperanza Hoy les anuncio Que le restauraré al doble Esa debe ser tu verdad O una de las tantas promesas Que hay en la Biblia Pero que tal si tomas esta mañana esta Dios me va a restituir al doble Pero es importante Volver a la fortaleza De la esperanza Que es nuestro Dios Esa es mi verdad No sé si la tuya Pero yo sé que Dios Es mi fortaleza Y que Él me va a restituir al doble Y quiero que comprendas Que cuando tu forma de hablar Habla fe Todo a tu alrededor empieza a cambiar Es más Científicamente hablando Médicamente hablando Cuando tú Comienzas diciendo no Escucha Tu cerebro Descarga una hormona Llamada cortisol Inmediatamente Y esta hormona Es la que genera estrés Y nos pone alertas Todo el tiempo Cuando tú dices no Tu cerebro Automáticamente Descarga esta cortisol En tu cuerpo Y tienes Todo tu cuerpo Lleno de estrés Cuando tú dices No lo voy a lograr No voy a ser capaz No me voy a levantar No me voy a cazar No Ese no Hormonalmente Tu cuerpo descarga Esta cortisol En todo tu sistema Pero cuando tú dices Si Esto es un estudio Médico Cuando tú dices si Se descarga la dopamina Que es la hormona De la recompensa Y el bienestar Cuando tú dices si Voy a lograrlo Si Dios está conmigo Todo lo puedo Si Voy a levantarme Si Voy a restaurar mi familia Ese si Inmediatamente Tu cuerpo descarga Dopamina Familia Por eso vuelvo a decir De eso que tú crees Eso que tú confiesas Se convierte en tu verdad Hoy te animo para que Camines en fe En las promesas Que Dios te ha dado Vuelvan A la fortaleza Prisioneros de esperanza Hoy les anuncio Dice Dios Que les voy a restituir Al doble Les voy a dar El doble Yo creo esa promesa Esa es mi verdad Lo confieso Si Dios lo va a hacer Si Dios lo va a cumplir Amén Y vamos a caminar En una dimensión De fe Por fe Vivimos Por fe Movemos Por fe Creemos Un gusto Saludarte esta mañana Soy el pastor Carlos Bermúdez Compartiendo Estas reflexiones Recuerda Compartirlas A tus contactos Y que les puedas decir Mira Camina por fe Porque el justo Por la fe Vivirá Y empieza a confesar Con tu boca Si Viene restauración Para mis hijos Si Dios va a abrir Un camino Donde no lo hay Si Los cielos Están abiertos Sobre mi vida Amén Amén Iglesia Dios me los bendiga Les amo Bendiciones Chao Chao SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Saludarte 35 No T 42 45 45 inin Gracias.